Te esperamos a ti, que año venido, te esperamos a ti. Y honrado de verlo cumplir de usted, una edad tan significativa y tan fuerte, tan vigorosa como usted es. Muchas gracias, compañero. Para nosotros, un placer y un hombre. Que Dios me le dé mucha vida y saludos. Gracias. A la familia, a la familia de dos amigas. Se despide su entidad para todos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Es campaña! ¡Papai! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya, nandú! ¡Vamos, bien! ¡Átrame la champaña! ¡Vamos a visitar! ¡Vamos, ya, nandú! ¡Vamos, ya, nandú! ¡Vamos, ya, nandú! ¡Vamos, pa' quiera, vamos! ¡No, como se ve ya, no te vuelve! ¡Sí, yo pa' comer! ¡Uh! ¡No, papá! ¡Su champaña ahí, pa' que vean! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!